Dejarte Dejarte Abbe Abbe Dejarte 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 Abbe Anja Abbe Dojaste Dejarte Dejarte Hoy te maldigo, te destierro de mi alma, de mi corazón, de mi corazón. Ay, qué lindo momento, me encantó. Largá el bufoso Villalbo, le reviento la cabeza. ¡Déjate de joder, lárgalo vos ahora! ¡No estoy jodiendo! No hagas más boludeces, lárgala a la amenaza. Acordate que era gatillo fácil yo. ¡Largá el bufoso, carajo! ¡Dáselo a la galloso! Hacé lo que te dice, Lorena. Lorena. ¡Poniéndote la balagaza! ¡Para, yo se lo doy! ¡Déjala a ella y te vas vos! ¡Yo se lo doy si te vas! ¡No digas, boludeces! ¡Dáselo a la galloso! ¡Poné, déselo! ¡Cubrime las espaldas, galloso! Esta me las vas a pagar. ¿Sabés el quilombo que me metiste a mí y a mis compañeras? ¿La levantada en peso que te ibas por tu culpa? ¡Contesta! 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 Mi hermana estaba secuestrada. Mirá, tenés compañerita nueva. ¡Pero qué gusto verte, Laurita! Tranquilos todos, no pasa nada. ¡Es la señora que se viene con nosotros! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Quietos! ¡Voltá! ¡Quietos todos! ¡Quietos todos! ¡Soy policía, tranquilo! ¡No se vuelve nadie de acá! Tranquilo. Ahora me cierra todo. Sí, es así. ¿Sectáceo viene de secta? No, no, era opiáceo, te confundiste. Escuchaste mal. No, a mí me dijeron... Es de la droga que dice opiás... Bueno, basta. No dije nada, no dije nada. Explícame, porque después meto la pata yo con la gente. ¿Con quién hablo? ¿A dónde vas ahora? Tengo que hacer cosas. Tenés que comer. Mirá la carita. ¡Basta! ¡No quiero comer! ¿Qué te pensás? Que lo único es comer. No quiero comer. Consuelo, ¿está bien? Ya está. Tengo muchas cosas. Perdóname. ¿Eh? No te perdono. No te perdono. Pero si me decís a dónde vas y qué carajo pasa. Vamos. No voy a dormir. No me voy a... ¿Qué crees? Lo estás haciendo a propósito. ¿Cómo se te ocurre, Casen? A ver, no hay otra cama disponible. Entrá o dormís parada. ¿Cuál es el problema? Bajá un cambio, morocha. No te voy a hacer nada. Nos podemos hacer amiga. Vení, entrá. Hacemos cucharita. Dale. ¿Querés? ¿Dónde estás allá? Tu amiguita en la cedra de castigo está. Por haberte ayudado a escapar. ¿Te gustó? No, no me gustó. Bueno, basta entonces. Me harté. Adentro, vamos. No me hagas entrar ahí. No quiero más problemas. Más de lo que tenés imposible, Casenave. Entrá y dejate de joder, por favor. Vení, morocha. No vamos a tener problemas, te digo. O sí. ¿Y quién es él? Vení, pasa. Permiso. Pasa. Él desde ahora es mi mejor amigo. Él me ayudó a escapar. ¿Y cómo hicieron? Eso te lo cuento después, con lujo y detalle. ¿Sí? Sí. Ahora tengo mucha hambre. Bueno. Herminia, por favor, ya. Comida. Milanesas con puré, ¿sí? Sí, pero espera. Hace bastantes porque él se va a quedar a comer. Bueno. Ya te traigo. Sole. Mi amor. Hola. Me alegro. Me alegro que estés bien. Te quiero. Gracias por traerla. No. No, no fue nada, no. Pablo, casi nadie. Nico. Nicolás García. No, Román, vos estás loco. No lo podemos matar a Fernando Salazar. No te das cuenta que no hay otra. Acá la única víctima de esta situación soy yo. ¿Por qué decís una cosa así? Porque voy a quedar relegado de la presidencia de los laboratorios. Y porque voy a depender de nuevo de las órdenes de Virginia y de Fernando. Hay que matarlo de una vez por todas. Matarlo de una vez por todas. ¿Y cuál es el plan? Bueno. Seguramente Fernando va a tener que dar muchas explicaciones. Y sobre todo ser muy convincente para que Laura Casenave lo deje volver a su lado. ¿No? Supongo que sí. Después de eso su muerte tiene que ser en un lugar público. Adelante de mucha gente. Así no queda absolutamente ninguna duda. ¿Y quién va a hacer ese trabajito? Nosotros. Y sin un solo tiro. ¿Nosotros sin un solo tiro? No te entiendo. ¿Qué pasa? ¿No dormiste bien, Lucio? ¿No tenemos una droga que domina la voluntad de la gente? Sí. Fernando Salazar se va a suicidar solito. Demasiada presión para una sola persona. Cualquiera lo entendería, ¿no te parece? Suena creíble. Pero esta es la mejor parte. ¿Qué te parece un suicidio en la catedral? En el medio de una ceremonia en memoria de los padres de Laura Casenave. ¿No es espectacular? María, no te esperaba. ¿Cómo estás? En Marcos ella es la madre de Clara. Ah, mucho gusto señora. Igualmente. Gracias. ¿Qué hacés vos acá? La llamé yo. ¿Para qué? Porque la señora se desmayó y no sabía qué hacer. Julia, tenemos que hablar, por favor. Sí, me imagino que viniste para eso. No, no precisamente para eso, pero ahora que estás acá quiero hablar con vos. ¿Por qué me mirás así? Luciana me avisó que la señora tuvo un accidente y le vine a dar una mano. No fue un accidente. ¿Cómo que no? Por favor, Julia, ¿podemos hablar en privado? Sí, claro, sí. Bueno, yo por hoy los dejo. Ya hice mi buena acción al día, así que... ¿Está abierto abajo? No, yo cerré. Permiso. Bueno, yo voy a cambiar a Gonzalo al dormitorio. Y sí fue un accidente. ¿Me podés decir qué pasó? Eh, a ver si se dejan de joder con el ruidito, eh. ¡Que ya se paran un poquito! Pucha, que no venís a dormir un rato. Mirá que mañana vos vas a tener un tiempo muy largo. Yo te aviso, eh. ¿Te podés callar? Che, cuánto resentimiento por una peleita. Nomás no hay que seguir peleando toda la vida, ¿entendés? Uy, loca, vos no querés entender, loca. Me parece que no... Vos te hacés la santulona, ¿no? Lo que pasa es que no te acordás vos, te olvidás todo. O sea, yo te quedo a hacer una pregunta mucha por casualidad. ¿Este no es el dedo de tu marido el finado al que vos mataste? ¿Es una chica que cuida a tu hijo? Sí, claro. Es una chica muy amorosa con Gonzalo. ¿Y sabés que esa chica amorosa está en una secta? ¿Está en una secta? Sí, sí. Y que la madre, la madre de Luciana, sí, murió en circunstancias muy extrañas. Sí, en realidad, bueno, la madre era extraña porque decía cosas, se desdecía. Pobre Marta, ¿cuánto estarías sufriendo? Dios mío, pobrecita. Es más, la chica que bajó con Marcos también está en una secta. ¿Verónica? Sí, la madre viene a reuniones con nosotros. Pero, discúlpame, ¿no? Pero me parece que es raro. Ahora te parece que todo el mundo está en una secta que... Yo no te había dicho, pero María trabaja en una liga de madres que están recuperando a hijos que están captados por sectas. Así que Luciana y Verónica en una secta. A usted le dijeron que yo me desmayé, ¿verdad? Sí, claro. Pero no fue un accidente. Ellas me golpearon, me agredieron porque me quieren sacar del medio. Yo les molesto. Si es más prueba que eso. Pero señora, perdóneme, esto más que una historia parece una fantasía, ¿no? Pero yo les estoy diciendo la verdad. Es la verdad, me tienen que creer. ¿Alguien me tiene que escuchar, Julia? No, la estamos escuchando. Julia, por favor, créeme. Esto es lo único que puedo hacer, Julio. Va a llegar un momento en que se van a acordar de mí. Lo único que espero... Es que no sea demasiado tarde. Esperá, esperá, María. Bueno, no te vayas así. No hay nunca hablar, María, por favor. No, no, no. Decime dónde carajo está Soledad Casonado. Me estás sacando, Zamudio. Contestame de una vez. No te hagas la mala conmigo. Que te puedo denunciar para premios ilegales, ¿eh? Preguntale a esta perra que sabe. ¿Vos que sabe? Habla, perra. Vos soltaste a la pendeja. Vamos, desagradecida. Las veces que te saqué la papa del fuego por este boliche. Traidora. ¡Traidora! Te voy a prender fuego este boliche. Te lo voy a hacer pelota. Cállate la boca. Vos lo único que vas a hacer es pudrirte en la cárcel. Se la llevan de acá las dos. ¡Suelta que puedo sola! ¡Suelvembra! ¡Salí de acá! ¿Es verdad lo que dice? ¿Vos qué sabés? Sí. La pidió o se escapó de acá. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque le tengo miedo a esas dos. ¿No ves que me quieren matar? No tienen arte. Todas acá me quieren matar. ¿Me prestás el teléfono, por favor? Ahora vamos a saber la verdad. Pablo. Soy la inspectora Lorena Villalba. Sí, Sole está acá. Está por comer algo. Sí, perdona que no te llamé antes. Lo que pasa es que, bueno... Sí... No, quiero que esté bien y que coma algo. Bueno, cualquier cosa yo te aviso. Gracias por todo Lorena. Un beso. Pablo. Quiero que sepas que siento mucho esto que está pasando. Yo no sabía que iba a pasar esto realmente. No me expliques nada, ¿sabés? A mí me quedó muy en claro quién sos. No me hables así. ¿Y cómo querés que te hable? Yo no sabía lo del embargo. Pablo, vos me escuchaste cuando hablaba con el abogado. No lo sabía, ¿no entendés? ¿Pero qué querés que haga yo? Decime, ¿qué querés que haga? ¿Vos te hubieses imaginado que hubiese pasado? Sí, me imaginé. ¿Sí, te hubieses imaginado? Sí, me imaginé cosas así. Bueno, porque supuestamente es tu hermana también, ¿no? Sí, ya lo sé. Yo no les quiero hacer daño a ustedes. Quiero mi identidad, nada más. No lo podés entender. Es algo que vos tenés. Mira, Ximena. Yo no quiero hablar más con vos. Te pido que te vayas de mi casa. Quiero estar con mi hermana tranquila. Bueno, déjame que la salude. Por lo menos de parte de Candelaria que está preocupada por ella. ¿Me vas a prohibir eso también? Pero yo no pertenezco a ninguna secta. No sé de qué me hablan. ¿En qué cabeza cabe? Julia, esta mujer se nota que está muy dolida. Todo el mundo pertenece a una secta para ella. ¿Vos te parece? Sí. No sé. La verdad que no sé. Pero alguien las tiene que escuchar. ¿Y justo vos? Justo yo, sí. Bueno, después hablamos, ¿sí? Bueno. No me queda claro lo del accidente. ¿Me lo podés explicar? Ella estaba parada junto a la puerta. Sí. Y se abrió y le pegó en la cabeza. Y aunque no me crea, fue así. Fue Gonzalo. ¿Vos sabés, Julia, que Gonzalo no es un bebé como todos? Que es muy caprichoso y que hace cosas raras. Ustedes saben que Gonzalo no es un bebé normal. No sé por qué se los explico porque ustedes lo saben mejor que yo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue qué? Que te escapaste. Ah, eh, sí. Estaba en un lugar horrible, en un cuarto feo. Que no sabía ni dónde quedaba. Me quería escapar y había una ventana. Y la abrí como pude con un alambre. Del otro lado estaba muy alto y no sabía cómo bajar. Entonces pasó él y me ayudó. Que vos sos del barrio de por ahí, que por eso pasaste. No, no, no para nada, no, no. ¿Y cómo fue que andabas por ahí? Eh, lo que pasa es que yo tenía que ir a jugar un partido de fútbol con unos amigos y, bueno, parece que tomé un colectivo equivocado y fui a donde no tenía que ir. Bueno, coman, coman, coman que tienen hambre. Después si querés te llevo a tu casa, ¿eh? No, no, todo bien, no. Pero te llevo, ¿vivís lejos? No, acá, acá no vas, eh, eh, caballito. Así que, no, no te das drama. Tomo el colectivo y, ¿no? Y estoy enseguida. Sí. ¿Cómo? Gracias. ¿Pero puede ser que no haya nada acá? Yo sí sé acá. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Qué pasó, Cana? ¿Te pasaste la contra? Toda mujer que se precie tiene que ser una caja de sorpresas, querido. Yo soy una caja de sorpresas. Sabelo, sabelo. ¿Pero querés decir cómo entraste? Hablé con los porteros, parece que tengo cara de bueno. Además, a esta puerta uno le pega una patada... Ay, no, tenemos que cambiar la cerradura. No lo digo por vos, ¿no? Tengo algo que contarles. Nosotros también. ¿Qué pasó? Soledad. ¿Qué pasó? Está en la casa. ¿En serio, Messi? ¿Está bien? ¿No le pasó nada? Genia, se escapó. Se escapó sola. Genia. Está perfecta. Y las otras dos deben estar llegando a la cárcel ahora. Ay, menos mal, gracias a Dios. Una buena en medio de tantas. Lástima que Laura no se enteró antes de volver a la cárcel. ¿Cómo volver a la cárcel? Sí, se escapó para ver la soledad. Pero llamó esta Olga, y además de la plata, querían que ella se entregara. Ay, mañana voy a verla. Bueno, ¿y cuál es tu noticia? ¿Es necesario que sigas en vestida? ¿Qué, me tengo que cambiar para que me cuentes? No sé, acá... Yo me referiría a que se quede así. Ah, sí, son dos vivos. A ver, vivo, dale, contá tu noticia. Bueno, tenemos el resultado de la jeringa esta que mató a Adrián. ¿Qué pasó? ¿Y saben qué tiene? A ver. La sustancia opiácea. Ah, bueno. O me equivoco, o estamos en medio de algo. ¿Puedo hablar con vos? Podés volvear, ¿no? ¿Quién es este chico, Nicolás? ¿Cómo quién es? Sí, quién es. Ya te dije quién era. Es el chico que me ayudó a escapar. Mira, a mí no me cierra mucho el cuento que me contaron. ¿Qué no te cierra? Ni tampoco me cierra que vos estés así después de lo que te pasó. ¿Pero qué? ¿Vos me querés ver mal a mí? No, no te quiero ver mal. ¿Pero vos sabés por lo que pasamos acá? ¿Sabés que tu hermana se escapó de la cárcel para venir a verte? ¿Qué? Sí. ¿Y dónde está ahora? Se tuvo que entregar como parte de la condición. Yo mañana la quiero ir a ver, entonces. ¿Quién es este chico, Nicolás? Ya te dije. Yo no puedo creer que me estés preguntando a esto. Dejemos de dar vueltas, ¿sí? ¿Quién es? No, vos no des vueltas. Mira, si me querés preguntar algo, me lo preguntás mañana. Porque quiero dormir. Tengo que descansar. Vos no descansá. Pero a mí el cuento de este chico no me cierra. No tenés derecho de hacer el quilombo que hiciste. ¿Cuántas veces hay que repetir que acá no se pelea? A ver si ahora te quedas un poquitito más tranquila, nena. Abrí. Ahí tenés a tu amiguita. No me cuesta nada. ¿Cómo estás? Solo... Sigue adelante. Permiso. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Gracias. Me alegro mucho que tu hermana haya vuelto sana y salva. Realmente. Sí, nosotros también. Muchas gracias. Una alegría. Por favor. Vení. Ah, cierto. Contalo, por favor. No, por favor, Pablo. Pero confía en vos. ¿Cómo lo voy a contar? Bueno, muchas gracias. Estás cambiado, Pablo. Realmente en este tiempo creciste. Te pareció. Te hiciste hombre, sí. Bueno, contá conmigo para lo que quieras. ¿Sí? Cuando quieras. Gracias. Perdón. Permiso. Necesito unos talonarios que se terminaron para el laboratorio. Está bien, pero se golpea antes de entrar. Eh... Permiso. ¿Hola? Te necesito acá inmediatamente. Sí, claro. Sí. Tengo que salir. Así que... Después yo te consigo los... los talonarios. ¿Sí? Sí. Pablo. Permiso, pero tendrías que salir un momento. Sí, anda tranquilo. ¿Puede ser? Por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. ¿Café? Dale. Gracias. Eh... Bueno, con todo lo que pasó no te conté algo... realmente importante. Que también pasó. Contame. Bueno, pasó algo raro con el bebé de lo solar. ¿Qué cosa? Julia fue a ver un evidente. Pero si Julia no cree en esas cosas. ¿Querés azúcar? Bueno, gracias. ¿Ahí está? Dos. Bueno, evidentemente sí ahora cree en esas cosas porque fue a verla y le hizo millones de preguntas acerca del bebé. Ajá. Ajá. ¿Y qué le dijeron? Julia le dijo que el bebé era especial, que tenía poderes. Y la mujer le dijo que, bueno, que a su debido tiempo ella se iba a enterar qué pasaba con el bebé, que ahora no le podía decir nada y le echó. ¿Y vos cómo te enteraste de todo eso? Porque la seguí. ¿Que sos investigadora social ahora? ¿O privada? No. ¿No? No, lo que pasa es que, bueno, me quedé pensando en lo que hablamos el otro día y... y fui a ver a Marcos, le vi el tatuaje, quise hablar con Julia, Julia no me escuchó y... la seguí. Está bien, pero no es un juego, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me esperás hasta ahora? No, hasta ahora a nadie, a una delirante como vos que viniste. ¿Qué? Hola. ¿Cómo estás? Uy, ¿cómo estás vos? ¿Vos cómo estás? Estoy re bien. ¿En serio? Vine para ver si me acompañabas a ver a Laura. Sí, por supuesto, claro. ¿Ya mismo querés ir? Sí, ahora. Bueno. Debe estar re preocupada con lo que me pasó. ¿Pero cómo no... no... ¿No le contaron que estabas bien? Ya... No, no le contaron. Es una locura, estaba desesperada. No, no, no pongas esa cara, no me irrites. Lo que pasa es que yo le prohibí a Pablo porque le quería dar una sorpresa. Dale, vamos ahora. Es una locura, ¿la viste, Jimena? Sí. O me vas a decir que no te morís de ganas por verla. Sí, me muero de ganas por verla. Y me alegra mucho verte. Espérame, toma algo que ya vengo, ¿eh? Bueno. Hola, Sole. Hola. ¿Y vos qué haces acá? Vine a hablar con Agustín. Agustín va a venir conmigo a ver a mi hermana. A Laura, digo. Sí. Sí, ya escuché. Al final no salió gratis el agradecimiento de Laura Casenave, ¿no? Supongo que la doctora desde ahora va a tener otra consideración para conmigo. Una excelente jugada, Virginia. La verdad es que... Tengo que felicitarte. Gracias, señor. Siguientes pasos. Acá estuvimos en una amena charla con el amigo Fernando. Acerca de tomarnos el tiempo que sea necesario para desarrollar un plan que sea perfecto. Un plan que no tenga fisuras, que nos permita encontrar todas las respuestas a cualquier tipo de pregunta que nos hagan. Además de eso, hemos decidido que a partir de este momento va a alojarse en alguna de las propiedades de nuestro campo. Un lugar alejado, desconocido y en el que nadie pueda ni siquiera encontrarlo. A ese lugar lo vas a llevar vos. Eso quiere decir que su alojamiento, su hospedaje, es un secreto compartido solamente por nosotros tres. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Listo? Sí, cuando quiera. Hasta luego, señor. Hasta luego. Chao. Vamos a abrigarlo, vamos a abrigarlo bien, que hace mucho frío. Hoy es un día muy frío, muy espantosamente frío. Así, así. Vamos a poner el cochecito después, ¿sí? A salir con su mamá, ¿sí? Julio, amor, si querés, este, yo lo cuido, ¿eh? Marcos. No demos más vueltas. Los dos sabemos que este bebé es... Es especial. Y a mí no me importa criar a un ser diferente. ¿No? ¿Que no? Solamente quiero saber qué le pasa. Y por qué nuestro hijo es especial. Pero es que no hay nada más que saber, Julia. ¿Por qué insistís tanto? Por favor. ¿Qué pasa? Bueno, no te preocupes. ¿Pero cómo no me voy a preocupar? No te preocupes, nos vamos. ¿Sí? Papá no se preocupe. Nosotros dos nos vamos. Y... Bien abrigados, ¿sí? Chao, papá. Listo. Chocando, chocando. Chao, chao. Christo. Requienes la máquina de superar. Pero no me no... Chicos sonaritas mal shape mesmo. building. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! Hola. ¿Qué tal? Che, qué cara. Después de lo de ayer no tenemos que sentir héroes. Estilo Hollywood fue el operativo, ¿o no? Sí, muy Hollywood, mucho Hollywood. Pero Greco no consideró la prueba del video. Hollywood. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque dijo que la prueba no... No sé, no la consideró suficiente como para... ¡Qué lo parió! ¡Pero che, qué lo parió! ¡Nunca un tiro para el lado de la justicia! ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Llevar a Fernando Sarazar caminando al juzgado? Mira, lamentablemente sí. Se lo vamos a tener que parar ahí, delante de él. Y ahí se va a dar cuenta que está vivo. ¡Muye! 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 Quédate tranquila. No la provoques. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Lo siento tanto, Casenave Lo siento tanto Nos salió todo mal Nosotras no le queríamos hacer daño a la nena Y ya estaba tan asustadita, pobre, sabe? Se me partió el corazón, Casenave Te acompaño el sentimiento ¡Laura! ¡Laura! ¡Casenave! ¡Vamos! ¡Laura! 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 No me hicieron nada, me trataron de ir. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Dónde estuviste? No sé. ¿Cómo no sabes? ¿Cómo te escapaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Me ayudó un chico, Nicolás. Sí. Que ahora es de mí. En serio. ¿De verdad? Sí, en serio. Peñalosa. ¿Qué pasa? Te busca la directora del penal. ¿Para qué? Para recordarte que las reclusas son personas, no animales. Que las celdas de castigo se hicieron para las que se amotinan y se llevan rehenes. No para las que se defienden de las brutalidades de otras internas. ¿Ok? Así que ya mismo me sacás a Laura Casenave y a su compañera de la celda de castigo y las pones juntas. Así que vos venís a darme órdenes acá, ¿eh? Que yo sepa, no tengo absolutamente nada que ver con vos en el laburo. No. Yo te vengo a decir lo que te va a decir la directora. Ah, ¿sí? Ya vos. No tenemos nada que ver en el laburo. Ella te lo va a decir. Mirá vos, Villalba. ¿Sabés que tenés razón? Que hay que cumplir con los reglamentos. Ahora mismo voy a cumplir con los reglamentos. Falta media hora para el horario de visita. Y la reclusa tendría que estar desayunando. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Al hombre no tirás! ¡Vamos! ¡Para ti! ¡Sola! ¡Sola! ¡Quédate con vos! ¡Quédate con vos! ¡Quédate con vos! ¡Quédate! ¡Déjala ahí! ¡Vamos! Borrón y cuenta nueva, querido. Hay que hacer de cuenta que no pasó nada. Bastante barata la sacamos, ¿eh? Podríamos estar todos presos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué qué? ¿Por qué borrón y cuenta nueva, vieja? ¿Por qué? Vos no hiciste nada. Yo no hice nada. ¿De qué nos tenemos que asustar, mamá? Tú sabés que este mundo es muy pesado. No hay que revolver la mugre. A esa chica no la ves más. Las cosas son así. Yo te voy a decir cómo son las cosas. Mis amistades las elijo yo, mamá. Y Soledad es mi amiga. Te guste o no te guste. Mirame bien, porque no nací ayer, chiquito. Yo sé de lo que estamos hablando y sé lo que te digo. ¡No la ves más! ¡Ya soy grande, mamá! ¡Despertá, por favor! ¡Ya me puedo tomar las propias decisiones yo solo! ¿O no lo hice bien, acaso? Gracias a mí, mamá. No están todos presos. ¡Che, el hijo! ¡Que acá no termino la conversación! ¡Vení para acá! ¿Qué hacés acá, Leticia? Me tomaste por idiota, Virginia. Insistió, ¿ves? Mujeres. Me engañaste. Las cosas podrían haber terminado muy distintas. Te jugaste mi cabeza sin que yo lo supiera. ¿Qué es lo que querés, Leticia? Quiero que me cuentes toda la verdad. ¿Cómo hiciste para que yo también me creyera que habías matado a Salazar? Tengo derecho a saberlo, ¿no? Por lo menos. Lo podríamos dejar atrás, ¿no? Historia vieja. ¿Me vas a contar o no? Gastón. Sí. ¿Me servís a qué? Me serviré uno a ella también, a ver si se tranquiliza. Ajá. Bueno, a ver, Leticia. ¿Querés que te cuente? Te cuento. Siempre lo supe. Y no le saqué la careta a Virginia a tiempo. Le di margen para que otra vez des vueltas las cosas. Y se vuelva a ganar la confianza de Musa. Bueno, Román, sabemos que Virginia es absolutamente hábil. Bueno, no va a ser más hábil que yo. Si yo por lo menos lo hubiera podido seguir, porque seguramente lo llevaba a esconder algún lugar. Seguro. Bueno, eso va a ser fácil de averiguar. Basta conseguir a la perra de Virginia. Seguramente lo va a ir a visitar, ¿no? Bueno, yo digo, ¿y ahora con las fotos qué vamos a hacer? Ponerlas en manos de quien realmente las tiene que tener. Eso vamos a hacer. Román le pidió a Musaad que lo sentenciara. Y por supuesto me encargaron a mí de ejecución. Yo sabía por un documento que encontré de Fernando que él guardaba sangre en un banco por si la necesitaba. Bueno, nunca la iba a necesitar más que en ese momento. Y lo demás, Leticia, lo sabés. Te acordás, ¿no? Vos pusiste el somnífero en el jugo que tomaron Soledad y Herminia. Pablo no estaba en la casa. Y cuando todo estaba tranquilo, yo entré y me escondí para esperar. Por suerte al ratito apareció Agustín Rivero y se puso a discutir con Fernando. Inmejorable. Ya tenía el culpable y todo. Rivero salió, yo entré al escritorio de Fernando, lo desmayé de un golpe, volqué su sangre sobre la alfombra. Y entonces sí me sorprendí. Ni bien terminé de montar el cuadro, apareció Laura llamando a Fernando. Me probé a Fernando tirado en mi piso, así que pensé que se iba a arruinar todo el plan. Pero Laura, del shock que tenía, salió corriendo, salió en el auto y tuvo el accidente que terminó en amnesia. Y mientras tanto, ¿te acordás? Vos y yo envolvimos el cuerpo de Fernando en una manta, yo lo saqué de la casa, y todo salió como lo planeé. Tenía un culpable, Agustín Rivero, y un atestigo del crimen. Vos. Después cuando Fernando se despertó, yo lo convencí de que estaba muerto. Si no, de todas formas, había que matarlo. Y ahí está. Vivo. Solo que ahora es uno de los nuestros. Buen plan, ¿no? Ay, me abriste. Si. Mirá, te vinieron a visitar, Nico y la mamá. Hola. Hola. Permiso. Nico. Hola, Julia. Hola. 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 Hola, bebé. Hola, decíle. Hola, Agustín. Chococh. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Mico Sandra que quería cerrar conmigo? Sí. ¿Por Marcos? No, no, no. Marcos, por suerte, está bien. Se repone muy rápido. Le dieron orden de reposo, así que está en casa. ¿La enfermita sos vos, entonces? No te podría decirte, no. Vine por Gonzalo. Ajá. ¿Qué le pasa al bebé? Es que desde el punto de vista pediátrico, la verdad que no me quedan respuestas ya. ¿Respuestas a qué preguntas? Yo creo que es un bebé... especial. Ajá. Especial... ¿En qué sentido? Me gustaría que le hicieras estudios, una interconsulta con un neurólogo si hace falta, un mapeo cerebral, lo que sea. Oh, mi amor. Por favor. Pero quiero saber qué le pasa. ¿A quién estoy criando? ¡Lasús! Bueno, bueno. Vamos, vamos, arriba. Rápido, a ducharse. Vamos, que hace frío, ¿eh? No funciona bien la caldera, así que se me apuran. Dale, grafito, apurate. Vamos, acá también, arriba. Vamos, rapidito, casenave. Vamos. ¿Qué te trajeron ahora? A ver eso. Dale, a tirar. Vamos, vamos. Bien. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina